Mitos y realidades sobre la crianza para niñas, niños y adolescentes. Existen algunos mitos que sostienen prácticas de crianza que perjudican a niñas, niños y adolescentes. Se trata de expresiones que, a fuerza de repetirse, terminan por considerarse verdaderas. Te compartimos algunos de estos mitos. Más vale una nalgada a tiempo. ¡Falso! Una nalgada es producto de la frustración de los adultos al tratar de detener una conducta. No es una manera adecuada de resolver conflictos, pues quebranta su dignidad. En ocasiones, son necesarias medidas disciplinarias extremas. ¡Falso! Conforme las niñas, niños y adolescentes crecen, adquieren la capacidad para entender y analizar las consecuencias de sus decisiones. Ejercer mano dura en la educación. ¡Falso! Educar es un proceso complejo, prolongado e intenso que requiere de habilidades. La crianza requiere respeto y amor. La mano dura genera temor y distanciamiento. ¿Qué otras malas prácticas conoces? Conoce más visitando la página de div.guanajuato.gov.mx ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!